Hola solaperos, solaperas, solaperes. Hoy, el libro que se lee en un día. ¿Tiene límites una madre cuando los que están en cuestión son sus hijos? De eso se trata la nueva novela de Ariana Harwich recién publicada por Anagrama. ¿Sabés qué, Lauri? Esta es una novela que ¿por qué se lee en un día? Porque la verdad que la escritura de Ariana en este caso es como voraz. Es una madre que tiene mellizos, no sabemos por qué hay una cuestión judicial que no los puede ver. Entonces, ella está en un pueblo de Francia con el marido que está separado y los suegros y empieza toda una peripecia de cosas para poder ver a estos chicos. Bueno, es desopilante y tiene una cosa así como muy audaz también y de querer como, bueno, como replantea también un poco toda la cuestión sobre la maternidad y hasta dónde puede llegar una madre. Y también lo que a mí me parece muy claro es cómo los hijos terminan siendo síntomas de los padres. Algo, bueno, una beta un poquito psicoanalítica, pero cómo, digamos, toda la situación que pasa familiar tiene que ver un poco con la problemática, no sé si la problemática porque sea un problema, pero por el funcionamiento, digamos, del matrimonio de estos padres. Esos un poco son los tópicos de Ariana, ¿no? ¿No? ¿Transcurre en un pueblo también? Transcurre en un pueblo, exacto. Sí, claro, son los tópicos de ella, ¿no? Pueblo, familia, vínculos y siempre como el extremo. Total, sí, acá hay algo donde, bueno, donde se pone en juego, ¿no? Su vida y la de sus hijos y, bueno, todas las cosas, toda la locura que hace esta madre para, bueno, para poder estar finalmente con estos hijos. Sí, y aparte es el libro, es la primera ficción después de haber escrito sus ensayos, ¿no? O sea, que vuelve un poco como novelista. Bueno, el libro para leer en un día, bueno, antes que nada, si les gustó hasta acá la súper novedad que acaba de decir Nati, dale like ya, no te vayas del video sin darnos like. Bueno, y yo te traje, mira, aparte de que es chiquitito el libro, es la verdad que se lee un día primero por la extensión, ¿no? Y después, eso sí, te recomiendo, solapero, solapera, tenés que estar en un día up para agarrar este libro. Hago la salvedad, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de un gran escritor, premio Nobel 2019, Peter Hunt, autor también de esa gran, gran novela que es Carta Breve para un Largo Adiós. Pero, en este caso, este libro es muy famoso de él, es un libro de 1972, él escribe cuando su madre se suicida. Y fíjate el título, Nati, desgracia impeorable, ¿no? Es como una palabra que en realidad no existe, ¿no? Es como algo que no puede ser peor. ¿Qué es lo que no puede ser peor? El suicidio de una madre. Esto ocurre, de verdad, en la vida de Hanke, su madre se suicida por una sobredosis, y, bueno, a partir de ahí, él escribe este libro de una sentada en la semana posterior al suicidio de su madre. ¡Wow! Entonces, te va contando un poco los sentimientos de él y lo va mezclando también con su trabajo de escritor, ¿no? ¡Qué bueno! Dice, ya han pasado casi siete semanas desde que murió mi madre y quisiera ponerme a trabajar antes de que la necesidad de escribir sobre ella se convierta de nuevo en un embotamiento. Es decir, que hay una cruza entre ser escritor y las preguntas. Me encanta. Ese quiero que me lo prestes. Al final, el tuyo se trata sobre una madre y este también. Y no estuvimos, no nos pusimos de acuerdo. No, para nada. Pero, bueno, son libros que se pueden leer un día. Este tiene algo como muy de querés saber cómo sigue, digamos, de muchísimo suspenso, digamos, ¿no? Perfecto. Así que, bueno, acá los dos libros... Ya les dimos lo prometido, dos libros para leer en un día. Así es. ¿Sí? Así que, bueno, seguimos con más solapa. Recomiéndenos. Vayan a nuestras diferentes plataformas de Facebook, Instagram y TikTok. Si te gustó, recoméndalo. También podés suscribirte y dejarnos tu comentario. Y yo. Y yo. Porque ya. ¡Gracias. Y yo. Y yo. Very empowering. Yo.